muy buenas gente que tal como estáis aquí me tenéis en un vídeo un poco distinto diferente vamos a hablar un poquito a reflexionar un poquito sobre este mundillo sobre esta faceta que me ocupa actualmente bueno y os quiero hablar un poquito de distro hopping ya sabéis que el distro hopping te estarás preguntando a lo mejor si no conoces esa palabra bueno distro hopping es esa necesidad compulsiva de probar y probar y probar distribuciones esa ese ansia no por 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 poner una quitar otra poner una que quitar otra y entras en ese bucle en ese mundillo de nunca tener ninguna fija porque dada la riqueza que nos ofrece gene o linux en el tema distribuciones pues la cantidad es inmensa yo de hecho he estado mucho tiempo si es sido conocido por algo en este mundillo aparte de por can si no es por el distro hopping porque he probado muchísimas las he publicado en foros en bloques en audio en vídeo y bueno pues pero eso esa es una faceta que yo ya hace tiempo que dejé atrás os explico si os fijáis en muchos de mis vídeos en los comentarios cuando subo algún vídeo de una distro nueva o repetida con en una nueva versión pues salen los típicos comentarios ojo no hago este vídeo molesto simplemente es una reflexión no quiero que nadie se moleste ni quiero que nadie se sienta digamos se sienta citado no perjudicado no es simplemente aquí hablamos hablamos bueno muchos comentarios ya has cambiado de distro ya se cambia eso es un mantra que me persigue siempre el distro hobby ya has cambiado distro ya cambia pero no es pero no estaba no no he cambiado visto las redes sociales pasa lo mismo cuando publico una imagen de una nueva distro a revisar o que he grabado un vídeo que tengo por grabar y momentos previos publico la la captura lo mismo ya has cambiado ya está con el distro hobby no señores señoras señoritos señoritas no he cambiado de distro no tengo distro hobby y qué es lo que pasa que está pasando esto que me ocupa actualmente no es distro hobby es crear contenido os explico yo nunca jamás en la vida he hablado en mi blog en algún foro en un vídeo en un audio de una distro que yo no haya probado por mí mismo porque lo que cuento son experiencias personales yo no me dedico a no ser periodista no me dedico a publicar algo de oídas que me han contado que me han dicho publico mi experiencia propia si quiero revisar una distribución tengo que instalarla para ver de qué hablo para probarlo de una o de otra manera mi estilo como soy yo y punto y ya está entonces y tengo un canal de youtube tengo un canal de youtube en el cual subo contenido linuxero me dedico a crear contenido sobre el mundillo de genio linux y sobre el mundillo de agua libre en su mayoría que quiere decir que entonces tengo que hacer vídeos sobre software sobre distribuciones no puedo si estoy siempre a la misma ejemplo yo estoy ya en ars no si abro siempre si hablo siempre de la misma ars plasma ar plasma ar plasma ar plasma ar plasma ar plasma el contenido es muy monótono es de un solo tema ars plasma mi canal de youtube se llama salmarejo geek batiburrillo digital quiere decir que la cabida de temas a tratar es muy amplio mayormente ya sabéis que lo que hablo aquí es del mundo linux genio linux entonces si no pruebo distros no creo contenido para crear contenido tengo que probar distros no es distro hopping no es cambiar muchos me pedís en los comentarios podéis revisarlo revisa esta distro revisa la otra prueba este software prueba el otro está ahí podéis verlo entonces en su mayoría algunas las pruebo las que puedo las que me llaman la atención a las pruebas todas hay hay vistos que no era la atención no la voy a probar pero aquí entramos en el un poquito en el doble el doble juego me pedís que pruebe distros y cuando la pruebo ya está con el distro hopping ya has cambiado registro pero no me habéis pedido que previo distro y que la suba la review entonces en que quedamos por dios no es distro hopping es crear contenido si tú tienes un canal dedicado a crear contenidos sobre genio linux sobre distribuciones genio linux que es lo que yo mayormente me desenvuelvo tendrás que crear ese contenido tendrás que probar distros una otra distinta diferente y yo en mi caso tengo que verlas y probarlas y testearlas y hablar de mi experiencia personal entonces no es distro hopping es crear contenido linuxero vuelvo vuelvo a decir que esto es una reflexión de buen rollo que nadie se sienta lo digo por favor por favor que también hay gente que no ve los vídeos completos y a lo mejor ya sabemos que cada uno es de su padre y de su madre y ya está así que nada simplemente eso no no es distro hopping no tengo distro hopping me dedico a subir review de distros me dedico a subir review de software y para subir tengo que instalar para subir una una review tengo que instalar la tengo que probarla porque si no subo ninguna si me mantengo en una sola distro no tendría contenido en mi canal no tendría contenido en mi canal sería un único contenido si me quedan ar sería solamente de arse me quedan debian ciertamente de bien si me quedo en ubuntu sería solamente en ubuntu etcétera como el canal es variado entonces pues hay que probar distribuciones ok vuelvo a repetir no estoy molesto por supuesto a simplemente comentarlo no 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 he cambiado de distro no no tengo distro hopping si si me dedico a crear contenido linuxero ojo distro hopping para allá contenido para acá ok se entiende espero que sí espero que sí así que venga muchas gracias por estar ahí por entenderlo y que bueno si quieres peces como dice el refrán te tienes que mojar el culo y para probar distros para hablar de distros tienes que instalarla y yo pues tengo cuatro no tengo dos el limbo pequeñitas dos el limbo van dos torres de escritorio son cuatro equipos en este momento para probar distros uno en uno en un equipo es la fijar linux y en los otros tres equipos las otras los dos el limbo van mini pc y el pc de escritorio viejo pueden ir rotando distros para crear ese contenido no ser no para distros operar sino para crear ese contenido linuxero ok venga muchas gracias por entenderlo y sigamos por aquí en salmarejo aquí que batiburrillo digital